Es probable que hubiera estado con intenciones de robo porque justamente a raíz de vecinos, porque les llama la atención la presencia de este sujeto es que la policía concurre con sus motos y allí se comienza una persecución no se llegan a aproximar a esta persona, sino él cuando advierte la presencia de los policías empieza ya a huir y entonces los policías lo empiezan a perseguir primero fue por calle 25 de Mayo, esta persona toma en contramano en calle Dorrego hasta calle Ascuénaga y ahí toma en contramano también por calle Ascuénaga hasta que termina embistiendo él a un vehículo que circulaba correctamente en Florida y Ascuénaga tiene heridas graves, tanto en las distintas partes del cuerpo, quebraduras y demás como en la cabeza, tiene un estado crítico, hay que esperar su evolución recién ahora pudimos determinar la identificación en principio es una persona que tendría antecedentes penales y tenía consigo un revólver calibre 22 con 5 balas así que todo esto también hace suponer que probablemente tenía alguna intención ilícita y que era justificada la llamada de los vecinos obviamente se armaron dos investigaciones, una por el delito culposo sobre el cual hoy no voy a dictaminar nada pero veremos qué es lo que sucede en principio el conductor del automóvil terminó siendo embestido más que embestidor y una causa por la aportación del arma de una persona que tenía en principio hasta donde pudimos determinar ahora antecedentes penales ¿Mayor de edad? Mayor de edad, sí ¿Y sobre la moto se está investigando también? La moto tenía un pedido de secuestro, había sido robada el día anterior y es una causa que está interviniendo la UFI número 9 de acá de Pergamino